Marisela La carrera La carrera Y eso que no es familia Esta vida purica Que me acompaña Es de mala racha Malo es mi destino Mala es mi vida Y no tengo fe Esta vida purica Que me acompaña Es de mala racha Malo es mi destino Mala es mi vida Y no tengo fe Yo tuve un amor y que me abandonó porque fue bonito Y con su ironía el muy perverso se me burló Yo tuve un amor y que me abandonó porque fue bonito Y con su ironía el muy perverso se me burló Hoy está muy viejo lo que te dijo el sinvergüenza Se creyó el bueno, el sinvergüenza se terminó Hoy está muy viejo lo que te dijo el sinvergüenza Se creyó el bueno, el sinvergüenza se terminó Así mismo es, así mismo pasa Cuando uno anda en malos pasos la mala suerte le llega ¿Qué dice usted amigo? Sí, 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 simplemente Marisela Esta vida purica que me acompaña Esta mala racha, malo es mi destino, malo es mi vida Y yo tengo fe Yo tuve un amor y que me abandonó porque fue bonito Y con su ironía el muy perverso se me burló Yo tuve un amor y que me abandonó porque fue bonito Y con su ironía el muy perverso se me burló Hoy está muy viejo lo que te dijo el sinvergüenza Se creyó el bueno, el sinvergüenza se terminó Hoy está muy viejo lo que te dijo el sinvergüenza Se creyó el bueno, el sinvergüenza se terminó Así mismo es doña Mari no llore Que es los malos amores Así pagan a estos corazones bien sinceros Hoy está muy viejo lo que te dijo el sinvergüenza Se creyó el bueno, el sinvergüenza se terminó Hoy está muy viejo lo que te dijo el sinvergüenza Se creyó el bueno, el sinvergüenza se terminó